Muy feliz de estar cocinando este delicioso panquecito para desayunar con Olbrani Manzana y con nuestra amiga, gran amiga Claudia Cervantes. ¿Cómo estás, hermosura? ¿Ya cantaste? ¡Qué bonito cantas, Claudia! ¡Muy gracias, Manny! Pues una canción ahí para el despecho, ¿verdad? ¿Verdad? Que siempre por ahí siempre hay un dejo de repente en las relaciones de despecho. Pues sí, yo creo que a nadie nos gusta que nos dejen. Entonces, llega un momento en que esperas y esperas, y ya que regresa, ya se me acabaron las ganas. A ver si puedes regresar hace una semana o un mes que yo estaba con todo. Sí, exactamente. Y habrá veces que podemos regresar y habrá veces que no podemos regresar. Ya no. Vas cambiando, ¿no? Como que vas aceptando las realidades y dices, ¡ay, la torre! Y ahí es el proceso de duelo y todo. Sí, porque ya cuando tuviste este proceso de enterrarlo o enterrarla, ¿no? Porque si no se entierra, si no tienes que enterrarla, termina en ese ciclo. De repente aparecen otra vez y dices, ¡ay, qué hago! Me daría la oportunidad, no me la doy, valió la pena, sí sigue valiendo la pena. No, mira, los ex no son mercancía que esté ahí en el mostrador esperando a que vuelvas por ellos. Exactamente. Hay que dejarlos, hay que soltarlos, pero con lo que hay que quedarse es con el aprendizaje. Claro. Con ese espejo que representó esa pareja para conocerte más y también tú dejarle algo positivo, ¿no? Y nunca hablar mal de los ex, es lo peor, porque ¿sabe qué? ¿Sabe quién estuvo mal? Uno. Uno, exactamente. Y bueno, para quitarnos este mal sabor de boca, en la mañanita cuando nos dejan, un delicioso panqué para desayunar y lo va a hacer mi querida Claudia. Y va a empezar por poner huevitos, vainilla, buttermilk, que es una leche con unas gotitas de limón. Si te dijiste, estaba cortadita, ahora sí mezclamos perfectamente. Tenemos nuestro horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. Voy a agregar una vez la manzana, pero le falta ahí una yema. Con más, como con más, con más fuerza. Con más huevitos. Con más huevitos. Ándale. Así, manzanita, la mantequilla fundida. Bien. Y vamos a poner el cereal de Old Brand. Ok. Buenísimo. Y mientras que Clau está mezclando eso, que a lo mejor es mucho más fácil para ti con la espátula, Flaca. Sí. Sí, ¿verdad? Voy a poner aquí en un bowl nueces. Nuez. Ajá. Nuez moscada. Una pizca de sal. Bicarbonato. Canela. Polvo de hornear. Moscabado. Moscabado. El sabor ahumado del moscado siempre es delicioso. Harina. Harina. Y hojuelas de avena, que yo previamente licué tantito, para que no nos toquen las hojuelas tan grandes. Ok. Y ya, hermosura, te lo voy a poner aquí. Y lo seguimos mezclando. Mezclando, por favor, si no es mucha la molestia. Y eso es todo. Eso es todo. Y para que nos quede delicioso. Para que nos quede un panqué para desayunar, que está espectacular. Exacto. Podemos, por ejemplo, sustituir azúcar por estos endulcorantes. O miel de la ave, ¿qué te parece? No, porque va a ser muy líquido. Entonces, va a pesar mucho y se los pone a bajar. Pero si hay algún endulcorante por ahí que son, que lo venden ya, esas cajitas amarillas, quedan perfectas. Qué rico. Está perfecta tu mezcla. Aquí están ya los. Y ya tenemos todo listo, ¿verdad, hermosura? Los ya los ponemos aquí. Ponlos tu mejor. Yo, la verdad, hice panquecitos porque dije, vamos a hacerlos un poco diferentes, corazón. Más chiquitos, bonitos. Vas a poner más fácil con este corazóncito. Y los vamos a harinar hasta tres cuartas partes de su capacidad. Y previamente cada uno de los moldes está previamente enmantequillados y enharinados. Y los vamos a hornear por aproximadamente unos 30 a 40 minutos, porque son unos chiquitos. Pero algo bien importante que vamos a hacer después de poner cada uno de los panqués, es, agarramos nuevamente cereal de trigo y le vamos a poner encima de cada uno. Ustedes lo van haciendo. ¿Estamos listas? Listas, Manny. Listas, pero no solas. Soleras, pero no solas. Y vamos a ponerle tantito cereal nuevamente en cada uno de los panqués. Para que quede así la decoración. Entonces, están deliciosos. La verdad, está buenísimo este panqué. Me gustó la idea de hacerlo. Me parece que está muy fácil de hacer y sobre todo está muy nutritivo. Por ejemplo, estos panquecitos se me ocurrió hacerlos para que los niños se los puedan llevar de la escuela. Mucho más sano. Exactamente. Entonces, es un panecito que sí tiene azúcar, pero el azúcar también no es mala. También nos ayuda a tener energía, ¿no? Los cereales son maravillosos. Buena digestión. Buena digestión, exactamente con ese cereal. Y nos tenemos que ir a un corte comercial porque, ¿qué creen? Claudia sigue con nosotros, va a cantar al ratito. Y necesitamos hacer una compota de manzana y durazno para acompañar este delicioso paqué. Y seguimos con Claudia Cervantes que va a cantar y seguir platicando con nosotros. ¡Bravo! ¡Cocinemos juntos! Muy bien, Alba Zana, lo dijiste. Gracias. Lo sé, soy grande. ¡Otra, divina! ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.